Hola, hoy tenemos una receta muy sencilla, pan de yogur, sin horno, sin báscula, lo vamos a cocer 7 minutos por cada lado y va a ser en la sartén. Vamos a necesitar un yogur natural, 130 gramos de harina o lo que es lo mismo, el envase del yogur, 10 gramos de levadura o un sobre y una cucharadita de café con sal. Primero vamos a preparar un bol y vamos a añadir el yogur. Añadimos el yogur al bol y ahora vamos con la harina, la vamos a mezclar con la sal y con la levadura, la mezclamos bien y vamos a preparar un tamizador porque la vamos a añadir tamizada. ¿Veis? Ya está bien mezclado y con el tamizador lo vamos a añadir en el mismo bol donde habíamos puesto el yogur. La vamos añadiendo toda y ahora es muy fácil, con una espátula vamos a ir removiendo un poco y vamos a ver que se va desprendiendo de las paredes del bol. Y entonces es el momento de trabajarla en el mármol, le ponemos un poquito de harina para que no se pegue y con las manos vamos a ir formando una bola. Ahora no cuesta, es un poquito pegajoso pero no cuesta. Una vez le hemos dado forma redonda vamos a dividirla en dos o en tres panecillos, yo lo he hecho en tres y les vamos a dar una forma redonda. Y entonces los vamos a disponer en un plato mismo y tapado va a reposar durante 20 minutos que aprovecharemos para hacer el relleno. Bueno, ahora voy por el relleno, un salteado de huevos con puntas de espárragos trigueros y setas. He batido el huevo con un poquito de sal y ahora voy a saltear los espárragos y las setas. Se me ha ocurrido hacer este relleno para los bocadillos pero cada cual que haga el que más le guste. Ahora añado el huevo batido y lo voy removiendo hasta que esté cocinado. Si os gusta esta receta del pan de yogur o cualquier otra no os olvidéis de suscribiros al canal, dadle al me gusta y tocar la campanita. Muchas gracias, no os olvidéis y así recibiréis una notificación y no os perderéis ninguna receta. Bueno, ya hemos hecho el relleno y ahora ya vamos a pintar una sartén que pondremos al fuego a fuego mínimo. Con unas gotitas de aceite de oliva la vamos a pintar poco a poco y ahí es donde vamos a cocer nuestros panecillos. Prepararemos una tapa porque han de cocerse tapados. Primero los ponemos de una cara, ¿veis? Siempre a fuego mínimo, muy importante, tapados y a fuego mínimo. Un poquito con la mano los vamos a aplastar un poquito hacia abajo, luego le pondremos la tapa y vamos a cocer por este lado de 6 a 7 minutos. Veréis que van quedando un poquito dorados. Transcurridos 6-7 minutos les damos la vuelta y vamos a cocer siempre fuego al mínimo y el fuego más pequeño que tengáis. Otros 7 minutos por el otro lado y ya estarán cocidos, o sea, cocción 14 minutos, 7 por cada lado y la sartén solo pintada con aceite. Y ahora ya, ¿veis? Han quedado, quedan esponjosos por dentro y por fuera crujientes. Ahora ya los vamos a sacar y los vamos a dejar enfriar en un plato. Bueno, aquí tenemos los panecillos ya fríos, los he abierto, aquí podéis ver que se ven esponjosos, ahora ya solo queda prepararlos. Les voy a poner un poco de tomate, un poco de aceite y sal y ahora ya los voy a rellenar. Puede ser con hamburguesa, con lo que vosotros queráis y os guste más. En este caso he hecho un revuelto de espárragos trigueros con setas y ya lo tengo preparado. Espero que os haya gustado la receta y os espero en la siguiente receta. Muchas gracias, hasta luego.